Función Pública confirma irregularidades en la CONADE de Ana Guevara. El resultado de siete auditorías realizadas en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte CONADE revela que existen irregularidades en la asignación y comprobación de 50.8 millones de pesos del Fideicomiso Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, FODEPAR. De acuerdo con un primer informe de fiscalización que presentó la Secretaría de la Función Pública, SFP, existen seis observaciones, cinco de las cuales no han sido solventadas. Las observaciones indican que hay desapegos normativos en la designación de técnicos responsables de la CONADE, designación de entrenadores deportivos, así como comprobaciones irregulares de recursos otorgados a entrenadores y federaciones que han ocasionado daños al patrimonio del Fideicomiso, dice el documento. Esta información comprueba lo publicado en proceso en junio de 2019 acerca del mecanismo mediante el cual un grupo de servidores públicos de la CONADE con ayuda de entrenadores y presidentes de distintas federaciones han sacado dinero del FODEPAR para pagar viajes a competencias y campamentos de los deportistas de élite de México. Además, el pago a dichos eventos deportivos se hace a sobreprecio y con la ayuda de un grupo de empresas que les ayudan a financiarlos. Desde abril del año pasado, distintos ciudadanos, entre ellos ex-metodólogos de la CONADE y el presidente de la Federación Mexicana de Ciegos y Débiles Visuales, Efraín Mora, denunciaron ante el órgano interno de control de la CONADE las irregularidades que atestiguaron. Entre las empresas que han participado para desviar y malversar los recursos públicos del FODEPAR destacan Edgar García Morales y Asociados SDRL de CB, Proyectos Científicos y Tecnológicos SDRL de CB y Volare Travel Shop. Otras más como Grupo Armazón SADCB, Operadora Turística Bluo SDRL de CB, Müller Planning and Logistics SADCB y SAHA Innovación Empresarial SAS, así como la Persona Física María Otilia Serrano Zamora, han financiado y o facturado eventos deportivos de Federaciones del Deporte Adaptado. Informó Mr. Politicón. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!